Un emperador anciano, un heredero joven y una derrota reciente en el campo de batalla a manos de los elúcidas, Anatolio se han dejado vulnerable a Bizancio. Y la historia ha demostrado una y otra vez que las mayores amenazas para el imperio a menudo provienen tanto de dentro como de fuera. ¿Afrontarán los herederos de Roma su último ocaso o superarán una larga noche hasta un nuevo amanecer? Pues eso vamos a tratar de descubrir con el estrategos Andrónico de Epiró, nieto del Basileo Alejo Comeno. Andrónico ha disfrutado de una distinguida carrera al servicio del imperio, pero cuantos más de sus hermanos e hijos ascienden por la pirámide del poder, se acercan a alturas peligrosas en las que un paso en falso podría resultar mortal para todos. La dinastía de los Comenos se construyó sobre lazos entre hermanos y tú tienes numerosos parientes cosanguíneos. Puedes aprovechar tus vínculos familiares para ascender más aún. Chicos, quería echar desde hace bastantes días un vistazo a la campaña con el Imperio Bizantino. No hemos visto todavía mucho del contenido nuevo y mucho menos no hemos visto elementos como las nuevas intrigas, cosas como el nuevo sistema de influencia, todo el contenido bizantino, por supuesto, nueva música, etc. Así que vamos a echarle un vistazo. Pues ya estamos por aquí y vamos a echar un vistazo a algunos de los elementos únicos que tenemos aquí jugando en Epiro, que es una parte que puede estar bastante chula. En este aspecto, como veis, muchos de los edificios ya tienen sus propios modelos en 3D, que son muy un montón. Y lo más destacado es este nuevo edificio que tenemos por aquí, las pesquerías de Murex, que empezamos teniéndolas ya a nivel 3. Y como veis, al nivel 3 nos están aportando un montón de influencia mensualmente y crecimiento del condado y más impuestos, lo cual es bastante bienvenido. No sé si exclusivamente de Epiro, pero tenemos por aquí la decisión de restaurar Epiro, que vamos a echar un vistazo ahora mismo. Y para restaurar Epiro, tenemos que conseguir que cada uno de nuestros condados alcancen 50 de desarrollo para librarnos de este modificador negativo de aquí, la periferia, que cuanto más grandes son, pues más dura es la caída, ¿no? Entonces, básicamente, aquellos territorios más limítrofes del Imperio Bizantino tienen este Malus, que no es que sea muy duro. No es que sea muy duro, pero bueno, para deshacernos de él tenemos que alcanzar 50 de desarrollo y activar esta decisión de aquí, que es restaurar Epiro. Básicamente, todo condado con periferia y desarrollo mayor de 50 perderá el modificador condal. Creo que esto lo podemos ir haciendo individualmente, pero lógicamente lo que más nos interesa al principio es desarrollar Arta, que en Arta justamente no tenemos este modificador negativo. Otra cosa que he visto bastante interesante, empezamos con una mansión un poquito desarrollada, ganamos, como veis, bastante influencia. Esto por aquí no está dando prestigio, algunos probablemente los sustituyamos, pero bueno, como veis por aquí también tenemos unos pajares, para tener por aquí una caballería. Si no equivoco, luego esto lo podemos utilizar para las carreras de caballos, que puede ser bastante interesante. Y un edificio que he visto muy, muy chulo, está aquí abajo del todo, que es el bosquecillo de Moreras, que esto sería para cultivar nuestra propia seda. Para dar a entender eso, que estamos produciendo nuestra propia seda, lo que para producir nuestra propia seda tenemos que activar esta decisión especial de fundar la producción de la seda, que básicamente tenemos que tener un grado bastante alto de influencia, hemos de ser controladores, y conseguir un anzuelo sobre el basileo, ¿vale? O eso que pertenece a nuestra casa. Así que, como no, vamos a empezar por el nuevo legado dinástico, la burocracia, que la influencia de la casa Ángelos eclipse a todas las demás, con el primer modificador, que es Administradores del Imperio, seremos más gobernadores, más eficientes, y tendremos mayor influencia mensual. Así que vamos a activarlo, el poder es una esclareada vendría después, y nuestro personaje es particularmente bueno en la intriga, cosa que, seamos sinceros, nos viene absolutamente bien, así que vamos a centrarnos en esta astucia. Y no sé si hemos completado el camino, sí, efectivamente ya somos intrigantes, y tenemos aquí un modificador negativo, un poquito de eficiencia de Administrador, que esto conforme vayamos ejerciendo, debería ir solucionándose. Bueno, pues vamos a empezar presentándole una petición al basileo, vamos a ver de qué nos puede servir, estamos aquí con la nueva sala del trono, que eso se agradece un montón también, que por fin tengamos una nueva sala del trono, y vamos a ver que nos cuesta 100 de influencia, tenemos 500, no es que sea una locura, pero bueno. Y le podemos pedir oro, sinceramente, oro no nos vendría mal para empezar a potenciar nuestros edificios. Un puesto en la corte, al final nos proporcionaría más prestigio y más dinero, aumentar el desarrollo en la capital, es algo que queremos hacer. Un puesto en la corte para un familiar, eso nos puede ayudar también a potenciar nuestra casa, que no estaría mal. Y derechos provinciales sobre la casa, que sería garantizarnos la seguridad de una gobernación. Sinceramente, garantizarnos la herencia de una gobernación creo que no sería mala idea, per se. Lo que sí que me preocupa un poco es que me diga que no. Entonces creo que lo más sencillo quizá es resentar los súbditos, vamos a ver si nos lo quiere conceder. Supongo que tendremos que visitar Constantinopla, lo cual nos debería dar algún tipo de bonus. Y vamos a ver si hay alguien, no vamos por mar, no sé por qué me recomiendan los capitanes, pero yo creo que unos guardas mercenarios nos vendría bien. Y que hice unos montañeros, ¿no? Porque vamos a atravesar por aquí unas colinas. Bastantes, bastantes colinas, creo que va a ser lo más interesante. Y aparte vamos a visitar Tesalónica, que nos va a dar un poquito de experiencia erudita. Y vamos a visitar Constantinopla, que nos va a dar también experiencia erudita y un poquito de pirat, que no nos viene mal. Así que vamos a visitar al Basileo y a ver si nos hace un poquito de caso. Como uno de los objetivos que tenemos es desarrollar mucho nuestra administración. Algo que voy a hacer va a ser colocar a nuestra hija en un matrimonio matrilineal. Por cierto, me flipa las nuevas ropas. Con este personaje aquí, un tal Dan, supongo que no va a ser lo más interesante. Vamos a perder un poquito bastante de prestigio. Pero si lo podemos colocar como consejero sería algo bastante, bastante bienvenido. Ahí lo tenemos, unidos en santo matrimonio. Y debería, este hombre debería haber llegado a nuestra corte. Entonces aquí lo tenemos como cortesano. Y tenemos un consejero bastante, bastante mejor. A ver qué nos cuenta el Basileo. Algo que voy a hacer también va a ser tratar de ganarme a mi obispo. Ya que es bastante bueno y nos llevamos mal con él porque somos falsos y llevamos poco tiempo en el trono. Entonces, tampoco me está pagando impuestos ni nada. Así que vamos a intentar llevarnos bien con él para ganar más dinero. Vale chicos, el estrategos Constantino II de Tesalónica es nuestro rival. O sea, no le caemos muy bien debido a varios eventos. Entonces, ¿por qué no? Vamos a proponer a nuestro hermano Mariscal y Vasallo para segundo heredar la tema de Tesalónica. Recordad que al final lo que estamos haciendo aquí en Crusher Kings 3 con este DLC es básicamente administrar gobernanzas. Es cierto que cuando tengamos distintos miembros de nuestra familia gobernando en distintos sitios, podemos ser una familia poderosa. Y tratar de hacernos con el Imperio Bizantino, que es lógicamente el objetivo que tenemos. Pero en este caso, como veo bastante viable que vayamos a tratar de cargarnos a este tipo. ¿Por qué no? Vamos a influenciar aquí y como vemos la tema de Tesalónica, nuestro hermano sería el actual candidato a heredarla. Así que, ¿por qué no? Vamos a pegarnos aquí a una tremenda conjura de asesinato. Y vamos a ver cómo están las cosas. En principio tenemos gente aquí que podemos ir convenciendo, etc. Voy a automatizarlo un momento, a ver quién viene. Y ya trataremos de hacer sobornos, que ahora vais a ver que los sobornos son bastante, bastante viables. En este caso tenemos una probabilidad... Tenemos muchísimo secretismo y una probabilidad de éxito bastante, bastante grande. Pero como veo, por ejemplo, que nuestra hija... Vamos a intentar conseguir a alguien que sea un poquito mejor. Por ejemplo, aquí el Obispo. Mira, fijaros todo lo que podemos utilizar para que alguien se una a nuestra conjura. Podemos simplemente sobornarle con un poquito de oro, que no bastaría. Ofrecerle también quizá un poquito de influencia. Ofrecerle un poquito de prestigio. Que es bastante. Pero bueno, para eso lo tenemos. Ahí ya se puede tener un 71% de máximo. Nuestra jateadora es bastante buena en este aspecto. Y podemos convencer aquí a nuestro cuñado también, con un poquito de oro también. Pues venga, tenemos en marcha el intento de asesinato de este tipo, de Tesalónica. Que si lo conseguimos con éxito, nuestro hermano empezará a administrar la tema de Tesalónica. Y ya estamos aquí, llegando a Costa Andiropla. Una gran ciudad con su nuevo modelo también, en 3D. Que por cierto, no sé si lo habíamos comentado. Pero ahí lo tenemos. Y con estos... Esto yo creo que son cadáveres porque parece que hay una... ¡Ostras! ¿Para qué tenemos aquí una plaga? ¡El mal del Basileo! ¡No! O sea, hemos ido de lleno al origen de la enfermedad. Esto peligra un poco. Y aquí tenemos la petición. Se me escolta el salón del Basileo. Donde se me hace un gesto para que me acerque y expongo a mi petición. A ver. ¿Qué me está pidiendo? Que le dé un ánzuelo débil. Y perdería desarrollo en Bizancio. Y ganaríamos dos desarrollos en la capital, que es un poco lo que queremos. Pues no veo por qué no. O sea, un ánzuelo débil no creo que pueda hacer mucha historia sobre nosotros, ¿verdad chicos? Vamos a aceptar la oferta del Basileo. Y aquí tenemos Constantinopla, centro del mundo. Era imposible dejar de ver Constantinopla en el horizonte, con sus enormes murallas que se elevan sobre el paisaje. Y las masas de gente que recorren la Mese, las cuales ofrecen una lección de humildad. La Mese o Camino Central era la principal arteria de Constantinopla y la ruta de procesiones y triunfos. Un núcleo columnado, la regia o Camino Imperial, discurría hacia el oeste de Santa Sofía hasta cada uno de los foros, que era el término romano para las grandes plazas públicas destinadas a las reuniones públicas y mercados, a menudo decoradas con trofeos de guerra y estatuas. Hasta uno de los foros de la ciudad, antes de desviarse a las puertas de las murallas teodosianas. A mediodía, descansamos del calor de un curioso edificio de la impresionante Pasa Plaza del Augustallón, que era la plaza justo al otro lado de Constantinopla, de la puerta de Chalque, en la área palaciega imperial de Constantinopla. Al otro extremo de la plaza se encontraba el Milión, que señala el centro del Imperio Bizantino y el punto de origen del cual se miden las distancias a las ciudades del Imperio. Ante el hipódromo y a un lado se encuentran los baños monumentales de Ceuxipios y la Catedral de Santa Sofía. La estructura aloja un hito de oro y los lugareños insisten en que señala el centro del mundo. Rodeados de edificios monumentales, no cuesta mucho creer sus afirmaciones. Su propia existencia parece mucho más insignificante. Puedo retrasarnos para comprar un artefacto. Lo que pasa es que es muy caro, tío. Aquí probablemente perdamos prestigio y ganemos estrés. Lo siento, pero voy a optar por esa opción, ¿no? Porque lógicamente no teníamos como mucha opción de... Me cago en la leche y hemos pillado el Sarampión. Yo me parto el culo. En fin, nos hemos metido ayer en una enfermedad, es lo que hay. Pero esto pinta realmente mal, ¿no? El Basileo Convaleciente, entiendo también de Sarampión, a punto de morir. Nos queda hacer su jefe de espías. Aparentemente, chicos, no hemos llegado muy lejos en nuestros complots políticos, porque hemos muerto. Hoy es un día trágico, ¿vale, Eclesia? El Estrategos de Epiro. Ante el fallecimiento de mi hermano, el Estrategos, quien murió de Sarampión, anunció que la gobernanza de la tema de Epiro recae sobre mí. De mí ahora depende garantizar la continuidad del gobierno de la Casa Ángelos en esta provincia. Esto ha sido bastante duro. Estábamos a punto de asignar a este tío también. Que además ya no somos los primeros candidatos al poder, lo cual tampoco está muy bien. Y de hecho, si queremos asignarlo ahora probablemente esto no pinte tan bien. Aparte de que nos hemos dejado un montón de dinero en intrigas. Entonces, voy a tratar de conseguir alguna alianza política que esté bien. Sé que igual no es la mejor idea porque palmamos 400 de prestigio, pero aquí hay un pedazo de genio, chicos. Entonces, como que es bastante tentador, ¿no? Vamos a optar por intentarlo. No tenemos ahora mismo garantizado nuestro... Bueno, sí que tenemos por aquí algún heredero con el cual podemos jugar un poco. Y en fin, en nuestra corte, ¿qué opciones tenemos? Pues nada, joder, este cabrón es muy malo. Este tío es muy, muy malo. Supongo que me recomienda el juego gente que sería en plan los mejores, teóricamente. Pero bueno. En fin, vamos a seguir haciendo aquí nuestros complots. Entonces, aparentemente nuestra finca se ha movido de lugar y ahora tenemos un taller en construcción que nos va a dar dinero. Ok, no he gastado yo este dinero, o sea que no veo por qué. Vamos a moverla a nuestra capital, eso sí. ¿Qué digo? Que no sé, no he hecho ahí ningún edificio, que es un poco raro eso. Pero bueno, tampoco me voy a quejarnos si nos dan dinero ahí de primeras. Este tipo es aparentemente un buen administrador y estamos a punto de conseguir el rasgo de avaricioso, que sinceramente tampoco me parece malo. Vamos a optar por él y vamos a intentar simplemente desarrollar la muerte en nuestro condado para tener mucho dinero. Lo que sí que vamos a hacer, intentar conseguir un heredero que sea muy bueno en intriga. Vamos a intentar fabricar un tipo que sea absolutamente bueno en intriga, nombrarlo heredero, si podemos. Y dedicarnos a hacer todas las intrigas del mundo, que para eso pues está un poco en teoría nuestro profesor, Ángelos, ¿no? Constantinos. Bueno, este hombre no era claramente, pero bueno, me entendéis. Ha sido un nuevo basileo al poder y aparentemente podemos elegir si ir en su contra o apoyarle. Aparentemente no debe ser muy querido. Le están invadiendo, por cierto, unos aventureros. Pero bueno, vamos a apoyar de momento al régimen. Nos da un poquito de influencia. Estoy viendo a ver qué podemos hacer con nuestros hijos. En plan que nos pueda resultar de interés. Igual los voy a educar allí a la corte o busco algún gobernante que esté bien. Bueno, voy a enviar a nuestro hijo a la corte de Saladino. ¿Qué puede salir mal, no? Vamos a ver qué pasa. Y por cierto, aquí el colega del rum es un conquistador también, como Saladino. Tiene todos estos bonus. Supongo que en algún momento nos van a plantar cara. Y el basileo se quiere comprometer con nuestra hija. Supongo que es positivo. Igual le podemos pedir alguna cosilla o algo. Y ya veis aquí Saladino, pues también bastante, bastante poderoso. ¿O quién nos ha salido aquí como un encargo? Se necesita mi juicio como estrategos. Se ha denunciado a un sacerdote por vender títulos y cargos religiosos a mejor postor. Una práctica extremadamente ilegal. El caso es que se me ha pedido juzgar. Hoy es bastante delicado. Han pillado un sacerdote local vendiendo títulos y cargos religiosos al vástago. No cualificado de unos magnates locales. Esta persona, Porfirios, se llena de la bolsa a cuesta de Dios y sus superiores. Semejante práctica, obviamente, no es del todo ilegal. Dada la naturaleza religiosa, el delito en sí, las partes involucradas, bla, 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 bla. En fin, aquí podemos conseguir oro y perder piedad o conseguir influencia. Claro, el tema es que entiendo yo que lo suyo sería conseguir influencia, ¿no? Porque a día de hoy, quiero decir, podríamos hacer mejoras, quizá, en nuestros edificios. Y tal, pero entiendo que con la influencia podemos hacer como más acciones y tal, ¿no? Y de dinero estamos ganando bien. Así que voy a optar por esto. Y ya está. Ese es el evento. Ok, pues... Si se ha ido ya la peste, todavía no ha sido la peste. Es que digo, vamos a visitar al Basileo, pero... ¡Ojo! He decidido hacer a Tursmanes de Aetolia. Ok, nuestro vasallo. Muy bien. No, mi vasallo ya. Este tío. Tienes que nos tendríamos que llevar bien con él. Reinado corto. Igual podemos dar una fiestecilla o algo, ¿no? Para caerle bien al personal. Igual se partió... Tu hijo, el Constantinos, ha llegado a salvo a El Cairo, ¿no? En fin, digo, igual se ha perdido aquí un poquito la herencia al morir o algo. Pero bueno. Vale, entonces podemos ir nuevamente a por el Estrategaos Andrónicos. Que sería nuestro rival. Que este tío... Bueno, este tío ahora no está gobernando en ningún sitio. Ya no gobierna en Tesalónica. Que gobierne el Constantinos este. Vale, pues este tío que es nuestro rival podría quizá tratar de asesinarle. Le puede enviar un regalo, sí, hombre. Secretismo 39%. Claro, es que no creo que esté muy bien. Pero bueno, voy a intentar a ver si le podemos pedir algo al Basileo. Ahora que nos llevamos bien con él. Por la cara otro vasallo. Este tío, el de Atenas. Me exige que le envíe a su hijo como cautivo. ¿Estamos tontos o qué, tío? Será la mejor garantía de Pactura esto todo. ¿Cómo voy a aceptar esto? Pero madre mía, este tío se ha fumado aquí un canuto. Ya me ha caído mal. Vamos a ver cómo está la sucesión de Atenas, chicos. Por ejemplo... Para nuestro sobrino. ¿En serio? ¿Solo necesitamos esto? Ostras, somos el primero y por bastante. Va entonces... Claro, asesinar a este tío supongo que sería un poco complicado. Pero quizá obligarle a renunciar al cargo... Ojo... 74% tío. Ostras, lo que pasa es que esto es caro de narices. Nos vamos a pagar un tiempo pagando las deudas. Pero si renuncia... Mi heredero jugable, sobrino y vasallo... Se hace automáticamente con lo de Atenas. ¿Sabes qué pasa? Que le ofrecemos como suficiente dinero para que se jubile, ¿no? ¿Verdad, chicos? Por favor. Dime que sí. Me ha rechazado. Cerdo. Ya me has enfadado. Vale. Esto no puede quedar así. La casa de ángelos es una familia poderosa en el territorio bizantino. Supongo que esto tiene algo de impacto. Ahora veremos cuál es. ¿El que le quiere asesinar? ¿Le estás intrigando? Ah, vale, aquí. Vale, entonces. El obispo va durísimo. Ostras, pero es muy caro, ¿no? Uf, es caro de narices. El obispo, tío. Pero hay que conseguirlo. Va muy duro, tío. Va muy duro. El obispo... El obispo algo tiene en su contra, ¿eh? Bueno, aquí anzolos con todo el mundo. Mira, esto ya llega al 95%. Necesitamos ahora secretismo, tío. Un buen coartador. Este es muy bueno, pero no quiere venir. El mariscal quiere venir. Aquí puliéndonos la pasta, chicos. Vale. Y el resto sería para acelerar un poco la conjura. No hay nadie que quiera venir de primeras, ¿no? El obispo... Tío, ¿qué le ha hecho este señor a los obispos? ¿Qué le ha hecho este señor a los obispos de aquí? Este es mi jefe de espías. No voy a darle un anzuelo. A ver, en principio la conjura tiene como suficiente poder para seguir adelante. Entonces, ahora, el tema es que la tema de Atenas... El tema es que la tema de Atenas... Estemos vigilando que nosotros nos vayamos a hacer aquí a... El tema es que vigilemos qué nos vamos a hacer con esto, ¿vale? Estemos aquí totalmente pendientes de que nuestro sobrino se vaya a hacer con ese territorio. Entonces, vamos a ver si lo conseguimos. Y nos hacemos con la segunda tema para la familia Ángelos, ¿no? Que queremos hacernos con el Imperio y Zantino eventualmente. Pero vamos a ir poco a poco. Yo lo de las enfrenadas, chicos... Estoy flipando en colores. O sea, yo creo que esta partida está absolutamente maldita. En fin, vamos a ver si Eusebia... Me cago en tu madre, ¿eh? Eres mala de narices. Pues nada, vamos a endeudarnos. Y supongo que aquí no hagas más de lo necesario y nos encontramos un poco mejor. Vale, buena noticia. Vamos a ver si sobrevivimos un poco. Vale, me han calumniado el estratega de Bulgaria. Ok, cerdo. Tú vas... Te vamos a meter en la lista, ¿eh, tío? O sea, el de Bulgaria, de repente, tío. Vaya, no estamos enfermos. Una grandiosa noticia. Y estamos yendo a visitar a nuestro queridísimo Basileo para pedirle perras. Vamos a ver si se enrolla. Y el Basileo con el que se había casado nuestra hija ha vuelto a mochar. Entonces, aparentemente ganamos más influencia. Seamos a su contra. Entonces vamos a hacerlo. Y aparte me está haciendo un chantaje. Este tío lo ha tomado conmigo, el cabezón. No sé qué secreto tiene sobre mí. Para mí que se lo he inventado. Si somos una persona de fruta madre. ¿Qué ha revelado, tío? Expuso mi secreto. ¿Pero qué secreto? Si no tengo ningún secreto. Soy un ser de luz. ¿Qué has hecho en el pasado? Vamos a ver las memorias. Me lo recuerdo a este personaje. Nada, tío. No hemos hecho nada. En fin. Qué trágico, tío. Ah, vale. Os vais a reír el tipo al que le íbamos a quitar la tema de Atenas. La tema de Atenas. Pues el que se ha hecho emperador de Bizancio, chicos. Entonces el complot que estábamos haciendo para asesinarle ahora ha sido a la verga. Lo cual, lógicamente, es bastante, bastante malo, ¿no? Entonces, como está gobernando un imperio, tiene aparentemente algo defensivo. Ya podemos traer esta tía gratis. Pregunto si podríamos cambiar como algún personaje así como más barato, ¿no? Por ejemplo, el coartador. Ahora podemos encontrar a alguien que sea un poquito mejor. Puedo gastar ventajas de la conjura. Pasa que este tío es el de Bulgaria, ¿no? Le quiero dar realmente... Y dinero es muy caro. Le quiero dar una ventaja así de grande. Yo creo que no. Pasa que el secretismo este vendría bien, ¿no? Está duro. A ver, podemos intentar asesinarle. El tema es que, claro, no sé ya qué pasa con la tema de Atenas. Porque esta de acá ya... O sea, no sé ni si mi primo sigue aquí de heredero. Es complicado, tío. Vale, viendo un poco a dónde tratar de meternos. Sé que no es la mejor del mundo, pero está aquí la tema de Cefalonia, chicos. No tiene aparentemente ningún candidato dispuesto. Entonces, ¿por qué no vamos a intentar ponernos por aquí? Ahora, en cuanto acumulemos un poquito de puntuación. Otra cosa que podemos cambiar aquí, de la Casa Ángelos, es nuestro atributo familiar. Que ahora mismo somos... Vale, nos da apoyo eclesiástico, que es lo que queríamos. En fin, que lo que tenemos ahora es más daño de ejército y tal. Que no nos sirve de mucho. Pero tenemos como cosas que nos pueden interesar más. Por ejemplo, mirad, coste de construcción de la posesión menos 10%. ¡Wow! Despotas respetados nos da temor, prestigio, crecimiento de la conjura personal, potencia de la conjura, más conjuras posibles. Conjuras hostiles, que esto nos vendría bien. Fijaos la cantidad de conjuras que estamos haciendo. Igual ponemos esta. A los conspiradores confiados. Está para los ejércitos. Esto además creo que lo puedes cambiar cada 25 años. O sea que está como muy bien. Influencia mensual. Más 5%. Esto al menos podría venir muy bien. Entrometidos políticos. Más influencia mensual. Influencia. Pues... Voy a optar por esta, tío. Creo que nos viene bien. Saca un poquito más de influencia. Estoy mirando también como los edificios que tenemos. En plan, aquí en la mansión, por ejemplo. Si lo mejoramos, vamos a obtener más influencia. Y luego conforme... Pues aquí tenemos cosillas que nos aceleran en el tema de las conjuras. Vamos a ir sacando más puntos. Y luego hay como muchas subdivisiones y tal. Por ejemplo, el campo de entrenamiento. Pues este en principio no lo queremos mucho. Al menos en esta campaña. Pero bueno. Yo qué sé. Es ir especializándote un poco y ver qué es lo que más te interesa. En teoría. Me han descubierto que queríamos asesinar al Basileo. Seguramente acabemos en la cárcel ahora. Pero bueno. Está bien. Mirad. Estoy viendo en influencia. Que si tenemos alianzas con jefes de casas. Nos dan más puntos. Así que mola. Hay que conseguirlas. Mirad chicos. Nosotros tenemos un templo construido. Aquí en Epiro. Entonces vamos a construirlo. Nos va a hacer un santuario. No lo habéis entero. Pero bueno. Básicamente un montón. Pillamos un montonazo de renombre. Un montón de piedad. Opinion de los baseos fervorosos. Y ganamos un poco de fervor de los ortodoxos también. Y estos. Pues que están aquí viendo que se curran un poco más. Que se curran un poco menos. Vamos a darle a esto. Y casi tenemos dispuesto. Una conjura de calumnia. Sobre la estrategisa esta. Que en principio creo que si la completamos con éxito. Podemos obtener bastante influencia. De modo que podamos posicionar quizá a nuestro hijo. Aquí como heredero. O algo. Y a ver si nos podemos ir haciendo con alguna gobernación. Estoy echando un vistazo de vez en cuando. Aquellas sobre todo que tengan como candidaturas que no sean muy fuertes. Aquí por ejemplo. Creo que en Estrimón. Ahora mismo no hay candidatos de interés. Entonces por ejemplo podríamos quizá plantear a nuestro heredero jugable. La cual obtuviésemos un poquito de puntos. Y vuelva de sus aventuras en Arabia. Pues quizá es como una buena jugada. El proyecto que tenemos aquí en una tarea. Vamos a intentar ir completándolas. Nos cuesta un poquito de oro. Pero bueno si las completamos con éxito. Pues podemos conseguir distintos recursos. Y nos han descubierto. En serio tío. Voy a ejecutar la con 15. Aprovechamos las ventajas. Y hemos tenido éxito. Entonces. Puede surgir un apoyo para ella. O sea un apodo para ella. Perdón. Y pierde. Pierde influencia. Y ya está. Vale. Pensé que ganábamos con nosotros. Vale. Por eso lo estaba haciendo. Pero bueno. Ok. Ok. Interesante. Interesante saberlo. Mira éxito aquí. Vamos un poquito de oro. Verán. No está mal. Y bueno. Esto quizás se veía venir. Pero bueno. Por las leyes de nuestro gran imperio. Y la gobernanza. Solo se concede por mi voluntad. Nos han quitado la gobernanza de piro chicos. No. ¿Seguimos yendo a la finca? Yo pensaba que. Claro. No tengo ninguna posesión. Pensaba que no nos íbamos como a dar a la. A la aventura. Pero aparentemente seguimos por ahí. Ok. No sé si ahora me puedo dar a la aventura. Reclutar un puesto en la corte. En principio no. Supongo que seguimos acumulando influencia y tal. Porque tenemos nuestra finca. Pero no tengo ningún territorio. Esto es un poco raro. ¿Y a quién se ha concedido? Por curiosidad. Estrategos teodoros. Ah. Mi sobrino. Pero no es mi heredero. Renuncio obligado. Mira la cantidad de cosas que podemos hacer. Qué chulo tío. Casi renuncia. Como no somos candidatos. Pues en principio no le heredaríamos nosotros. Pero bueno. Si me pongo aquí. A mí mismo. No puedo tío. Así puedo. Vale. Y si ahora el tío renunciase. Volvería a conseguir la tema de piro. Cap no va a renunciar. Es estúpido. Bueno. Pues estoy aquí un poco atascado. La verdad. Por desgracia. Vamos a dejarlo por aquí este capítulo chicos. Espero que os haya resultado de interés. Escucho consejos y otras partidas. Supongo que la cosa era jugar igualmente con... Con... Con el primer ángelos. Pero bueno. De momento ha estado bastante divertido. Y nada. Tengo que seguir experimentando con este estilo de juego. A ver si puedo traer alguna partida un poquito más chula. Cuidados mucho. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.